Decirle que nací yo, y que ya estoy convencido Y que es amor el que le siento, que esta noche doy la verdad Y decirle que la quiero, que no puedo más Y en cuanto llegue a su casa, ya la voy a estar Primera le doy un beso, que le digo que se va a estar Que yo quiero dar contigo, que es algo muy importante que se va a ir Y decirle, mi gracia mucho, que quiero pasar contigo El que estoy enamorado, que no me despido A decirle que te quiero, que son tíos totalmente me han perdido ¡Un aplauso! Yo sé que mi orgullo me han perdido Que solo estaba esperando que la luz ya me despida Y esta noche voy a ver, y a ver si me quedan las piernas que no puedo dar Y me dijeron, y me dijeron que hay mucho, que quiero casar contigo Y el que se me ha llamado, y el que se me ha llamado